Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo completar la misión secundaria. El hipogrifo indica el lugar en Hogwarts Legacy. Esta es una de las misiones secundarias de la historia, y lo que tendremos que hacer es recoger un papel con la pista de un acertijo de un hipogrifo y solucionarlo para encontrar un tesoro. La ubicación marcada en el mapa no está muy lejos. ¿Qué tramas ahora? Esto lleva mucho abandonado. Veamos qué as te guardas en la manga, Merlin. Parece el sitio correcto. No me sorprende tener compañía. ¿Cómo? ¿Es ese el hipogrifo de mi mapa del tesoro? ¡Confrendo! ¡Suscríbete al canal! Perfecto. A ver qué tenemos por aquí. Este debe de ser el motivo de tanto alboroto. Gracias por ver el video.